No aguanto esta inquietud que me atormenta Se apodera de mí y no tengo fuerza Me hace falta tu amor Día tras día me siento solo Quiero que vuelvas Te quiero y me haces falta Compréndeme por favor No quiero llorar de tristeza Vuelve a mis brazos mi amor Te quiero y me haces falta Espera mi corazón Que se destruye el silencio Por falta de tu calor No aguanto esta inquietud Que me atormenta Se apodera de mí Y no tengo fuerza Me hace falta tu amor Día tras día Me siento solo Quiero que vuelvas Te quiero y me haces falta Te quiero y me haces falta Mi corazón Que se destruye el silencio Por falta de tu calor Me quiero y me haces falta Te quiero y me haces falta Te quiero y me haces falta Te quiero y me haces falta